¿Qué pasa aquí? ¿Sí? ¿Cómo? 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 A mí me pareció extraordinario, algo nunca visto en mucho tiempo, salir en tanta armonía, un presidente se llena el otro con las mismas ganas y entusiasmo del que se va? A mí me parece perfecto, me da mucho gusto y tenemos mucha esperanza, tanto en el sector productivo que esta persona vaya a seguir ayudándonos como nos ayudó, porque en nuestros asuntos cuando las cuestiones ya de los problemas que tenemos. ¿Qué es lo que nos ayudó a seguir a partir de la vida? Pues yo digo que sí, por el hecho de que ya se estabilizó, ya se acaba de ir los que tenían que ir, y llegaron los otros, pues vamos a ver si se agiliza, digamos, todavía en espera, el apoyo que estamos esperando de los 600 millones de pesos, aún la gobernadora nos está diciendo que nos va a apoyar para que esto se destra de nuevo, y tenemos mucha confianza en ello, ya va a ser un buen principio, o sea, el panorama nos va a cambiar totalmente, aún en el primer día estamos viendo muchas cosas diferentes, más amabilidad, más conciencia de las cosas, y pues nos vamos a esperar mucho de las nuevas autoridades. ¿Se esperan grandes cosas para que hagan entonces? Claro que sí, nosotros estamos poniendo todo lo que está de nuestra parte, los ciudadanos, los productores, los diferentes sectores, y vamos a tener el apoyo de nuestras autoridades, espero que nos cambien totalmente las cosas. Si sobrevivimos a seis años de desierro y de olvido, yo creo que vamos a empezar bien con el pie de heredas.